Desde este 30 de agosto hasta el 2 de septiembre, disfrute de los mejores precios en todos los productos disponibles en la tienda de autoservicio La Quinta con el Gran Madrugón. Hola a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta, queremos invitarlos a nuestro Gran Madrugón, el tercer madrugón del año. Tendremos toda la tienda con el 10% de descuento y descuentos adicionales de un 20, 30, 40, 50 hasta un 60%. Usted podrá aprovechar un 10% de descuento en toda la tienda y desde un 20% hasta un 60% de descuento en productos seleccionados. Por eso los invitamos para que visiten todas nuestras tiendas, Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma. Gran evento, el Madrugón. No desaproveche esta oportunidad en el Gran Madrugón de autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.